Hola amigos, aquí estamos en la Plaza Roja, allí tenemos el Kremlin, preciosa esta plaza, está llena de gente. Mañana se juega la final de la Copa del Mundo, bueno mañana, hoy, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo. Y ya sabéis de lo que vamos a hablar, el pronóstico, quién va a ganar la Copa del Mundo. Vamos a ver, una cosa es quién la va a ganar y otra es quién me gustaría que la ganara. La gran pregunta, la gran pregunta. Creo, creo, sinceramente, que Francia llega mucho más fresca a este partido, tiene mejores jugadores, ha hecho un torneo más uniforme, creo que ha dominado a todos sus rivales y los ha tenido muy duros, ha ido por la parte más difícil del cuadro. Croacia hizo una primera fase muy buena, pero en la segunda fase ya se ha ido notando bastante el cansancio, incluso han tenido rivales más débiles que los de Francia, como es el caso de Dinamarca, como es el caso de Rusia, con todo se ha llegado a la prórroga, incluso a la tanda de penaltis. Los jugadores tienen que estar bastante cansados, en fin, creo que el favorito es Francia. Y le voy a dar un porcentaje del 65% a Francia y del 35% a Croacia. Es decir, yo creo que la Copa del Mundo la va a ganar Francia. Eso sí, eso sí. Me gustaría, de verdad, me gustaría que la ganara Croacia. Tienen un corazón, tienen una fuerza. Lo que ha pasado a esa gente, un país tan pequeño, que haya llegado a estas instancias, la verdad que es fantástico. Ojalá, ojalá, Modric, Rakitic, Mansukic y todos estos puedan levantar la Copa del Mundo, pero sinceramente creo que la va a ganar Francia.